Hola soy Steven Villa y acá les traigo la segunda parte del proyecto y se los dejaré en la descripción del vídeo para que le hagan remix. Voy a estar subiendo vídeos tutoriales de lo que me pidan. No hablaré en el vídeo porque hay mucho ruido en la casa, pero en el próximo vídeo estaré hablando normal, espero que presten atención al vídeo y pues le metan moral para que aprendan a producir que Dios los bendiga. Quiero conocerte y volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video